Con una exposición colectiva, la Galería de Artes José Cisneros Batista se suma a las actividades por el 154 aniversario de la Fundación de Campechuela, celebración que tendrá lugar el próximo 27 de noviembre. La muestra la conforman 12 obras de nobeles y consagrados artistas, entre los que destacan la obra de José Eduardo Labrada, aquí al fondo, las obras de Juan Manuel Amaraleguerra, José María González, Yacer Pérez, todos ellos grabados de la Academia de Artes Plásticas, donde prima el retrato, el paisaje cubano, la naturaleza muerta, todo en función de rendir tributo a tan significativa fecha. La muestra, desde su inauguración, ha tenido una gran acogida en el público espectador. Ya se han realizado varias visitas dirigidas a la exposición, donde prima la participación de la Escuela Secundaria Básica Pedro Rivero Peña, la Escuela Juan Castellayú, la Escuela Primaria Marta Abreu, estudiantes del preuniversitario y del público en general que confluyan en nuestras salas de dispositivos. Como parte de los festejos por el nuevo aniversario de la Fundación de Campechuela, las instituciones culturales del territorio desarrollarán un amplio plan de actividades, donde se conjugarán todas las expresiones del arte. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión Nengranma. Gracias.